Las autoridades peruanas destruyeron una histórica incautación de cocaína. 7.5 toneladas que iban a ser enviadas a Bélgica y España por un cartel mexicano fueron destruidas luego de ser halladas camufladas dentro de rocas de carbón que iban a ser transportadas en buques mercantes hacia el continente europeo. Al mismo tiempo, los agentes revelaron que el cartel mexicano dedicado a enviar droga a Europa ya había ordenado al menos 26 viajes a diferentes países con la intención de conocer los puntos de control y así crear estrategias sólidas para hacer los envíos de manera efectiva. Dos personas fueron detenidas.